El diseñador Ricardo Rojas presenta su nueva colección denominada Real. La colección Real maneja texturas, colores y pues las telas son de excelente calidad. Manejamos mucho el algodón porque como saben nosotros tenemos un clima bastante caliente entonces tratamos de que las telas fueran telas frescas y que pues se pudieran usar en el día a día. Bueno Real es una marca, es una marca de by Ricardo Rojas pensando en ese hombre del día a día, pensando en ese hombre que siempre busca en el closet una prenda para vestir y que sea una prenda elegante para poder llevar y mostrarla. Real es una marca de by Ricardo Rojas que piensa en ese hombre, que mira el closet y de pronto dice no, no tengo que ponerme porque realmente mi talla no lo da. Entonces yo doy esa garantía de dar una prenda elegante y fina para su cuerpo, para su talla. Yo manejo mucho el blanco, me gusta mucho el blanco porque el blanco significa para mi elegancia. Entonces trato de mezclar el blanco con los colores de las gamas como rojo, amarillo, negro, colores tierra y pues también tenemos una línea que es súper fresca que la verán también en nuestra colección. Nosotros nos encontramos ubicados en el barrio de Angón en la carrera 22A con 16, barrio de Angón, como les dije. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales by Ricardo Rojas Osorio en Facebook e Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!